Vamos a empezar a bailar jóvenes, hoy para calentar motores Vamos a unir de abajo hacia arriba, este tema que llega de Argentina, un clásico en una versión corregida y aumentada Para calentar motores y saludar a mi compadre, el Chango Dale con sabor Mix Pedro Pereira Eso para calentar motores se llama, la paloma ajena, vamos a bailar sabroso Mix Pedro Pereira Echale sabor Vamos a bailar sabroso Desde la colonia Pantitlan, el Bomba, el Catarro, Israel, Nicolás Llegó a la banda de la Pantimedia Colonia Pantitlan, ese Catarro, el Bomba, vámonos Dale con sabor Aquí iniciamos Para Tavo, Joaquín Llegó la gente Se dio la lluvia Vámonos ¿Qué? La coquita mucho amor Luchando agüero Ya nos acompaña nadie Su hija la morenita Vámonos Llegó la güera Toda la banda ruda San Agusín La Siaca El niño El Dani Dani ¿Cómo que se? Llegó la familia Hernández ¿Qué cosa? Para el sonido Revelación Latina Llegó la banda de la colonia Montezuma Vizquegrupo La Cura Ay, qué dolor Échale sabor Vas a sufrir, vas a llorar Dale con sabor El toque y el zorrillo Toda la banda ruda La güera Se nos hace a dar las secas Echigados zambos Vámonos Vizquegrupo La Cura Vaya los amores La Cura Suena ese teclado Paloma, hena Esta noche a tres horas de aquí San Miguel Tominejo Marabindor y César Sayanet Poetas de la salsa Vámonos Ajá Ya llegó el calaco Y su esposa La señora Eli Buenas noches Buenas noches Ese calaco Dale con sabor Vamos a bailar todo el mundo El zorro Lleva mi llegado el zorro Organización de eso El zorro y Anita Ah, y su primo ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? ¿Qué cosas? Alexis, Aguilar y Panchito Miguel y Cris Llegó la banda de los niños sin rumbo Hoy y siempre Llegó la banda de los niños sin rumbo Hay que dolor Vas a subir y vas a llorar Allá Se llama la paloma gueta Para Ángel Ricardo y su esposa Sonia Lo de la banda de Tolcayuca Ángel Ricardo y su esposa Sonia Vámonos Y ahí no florecita independiente El richa Lo regañamos Mi secretro pedido La confusión Esa Échanos los amores Vamos a bailar sabroso Allá Dice Florecita independiente El richa El zorro Llegan los cheroquis Todos los cheroquis de la militar Julio y Uriel Pachuquita y Salgo Pedro Pérez Laco Ya llegó mi ganador del sapo Los gaseros Llegó la gente de la cabrera Hernández Pachuquita la bella Ya llegó mi niño el gas Niño sin barrio O si tiene barrio Vámonos Coca-Cola ¿Cómo dices? Dice Ya llegó Oscar Zonga El cubano El bolita Grado 990 Nada más Otra cosita Dice Todos los días cuidaba a ella Prodigándole mi amor Llegó la rueda de Catepec Vámonos Dando buenos separación Llegó Brian Salinas Y Melisa Y Melisa Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya llegó mi gordita de chocolate ¿Dónde está? ¡Miguela! Ese da los 990 Ah, ese es Oscar Zonga ¡Allá! ¡Allá! ¡Que llegó la Miguela! La Miguela y su cedecano ¡Échale sabor! ¡Allá! ¿Cómo dices? ¡Cero para Echona! Todo el barrio del sabor Llegó a la banda de cubitos ¡Echona! ¡Ahí está la abuelita! ¡Sanagustín y la siaca! ¿Cómo dices? ¡Eso vive! ¡Tonji! ¡Toda la banda ruda! ¿De qué vas a hacer internacional? Mix Pedro Pérez La Cumba ¡Bus abrazos! Juanito Roy Elvish Danisa Miremi Charlie Sanz Y su mamá Mix Pedro Pérez La Cumba